Iniciaron los trabajos para la edificación de la ciudad de los archivos de Oaxaca, construcción que forma parte de los proyectos estratégicos del gobierno estatal. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable, Sergio Pimentel Coelho, una obra que cuenta con todos los permisos para su construcción, así como estudios de impacto ambiental. Durante un recorrido con los medios de comunicación Jorge Valencia Arroyo, director del Instituto del Patrimonio Cultural, detalló que fue una obra de licitación pública en donde solo una empresa oaxaqueña participó. Sin embargo, quien obtuvo dicha obra fue la empresa poblana Pagasa Construcciones S.A. de C.B. Pues hemos cuidado que este proyecto tenga todas sus autorizaciones, como lo comentaba el director, el de impacto ambiental, el de impacto urbano, los estudios de batimetría de las pozas, los estudios de geología, los estudios estructurales. De tal manera que tenemos detectado en toda esta zona, cada uno de los árboles están plenamente identificados y levantados, de qué tipo son, si son endémicos, si son traídos de otro lugar. Entonces, ya lo había comentado él, se van a cambiar algunos, algunos se van a reponer. Esta obra que se ubica en la ciudad de las canteras de Santa Lucía del Camino, está consensada con los vecinos. Así lo detalló el titular de CINFRA, Sergio Pimentel. Por otra parte, destacó que ante los conflictos sindicales por la obra pública en la entidad, la empresa acordó que sería la CTM quien realizará dicha obra, además de tener conocimiento pleno de la situación social de Oaxaca. Por lo que espera que la obra en su primera etapa se concluya en los primeros 14 meses que se tiene programada. Es un tema que lo hemos atendido, se han tenido muchas reuniones con los vecinos, ha habido muchas inquietudes con los vecinos desde que se iba a hacer el proyecto, se tuvo en comunicación con ellos porque ellos también aportaron sus puntos de vista. Cabe destacar que el edificio albergará el acervo histórico de los archivos más importantes de la entidad y el proyecto en general tiene un costo final de 760 millones de pesos. En cuanto a los sindicatos y demás que comentabas, es un tema directamente de la empresa constructora. Nosotros cuando hicimos el concurso de obra que fue un concurso nacional, es una licitación pública nacional abierta para que todos participaran, participaron 7 empresas. En ese momento también se les dijo la problemática que se tiene en Oaxaca con los sindicatos. Entonces que tuvieran ellos y previeran estas situaciones para poder concertar con ellos. Ahorita ya no se tiene ningún problema con ellos. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.